Las fuerzas armadas rusas eliminan a más de 800 militares ucranianos y destruyen artillería de Estados Unidos y Alemania. Las tropas ucranianas perdieron más de 300 efectivos en las direcciones de Kupiansky, Krasn y Limán, mientras que las fuerzas armadas rusas repelieron 17 ataques de Kiev y destruyeron sus equipos militares de fabricación extranjera, informaron desde el Ministerio de Defensa ruso. En las últimas 24 horas, los sistemas de defensa antiaérea rusos derribaron un avión de ataque Su-25, un helicóptero Mi-8, 61 drones, dos misiles S-210 proyectiles del sistema de lanzamiento múltiple de cohetes I-MARS, declararon desde del organismo. Además, se derribó un KASAMIG-29 de la Fuerza Aérea Ucraniana. De acuerdo con el Ente, en la República Popular de Donetsk, RPD, los militares rusos destruyeron un puesto de mando de la 110 Brigada Mecanizada del Ejército Ucraniano. En la región de Zaporosie, las tropas rusas repelieron dos ataques de unidades de asalto de Kiev, en cuya dirección el adversario perdió hasta 40 efectivos, dos tanques, una pieza de artillería autopropulsada Panzerauvitz C-2000 de fabricación alemana, un Obus Msta B, así como una pieza de artillería M-119 estadounidense, precisaron desde el Ministerio. Las pérdidas de las fuerzas ucranianas al sur de Donetsk ascendieron a 190 combatientes, dos vehículos blindados de combate y tres camionetas, agregaron. Al mismo tiempo, las fuerzas rusas repelieron un ataque ucraniano en el pueblo de Klescheyevka, asestando un golpe a la Fuerza Viva y los equipos militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En aquella instancia, la parte ucraniana sufrió 260 bajas entre soldados abatidos y heridos, así como 14 unidades de maquinaria bélica. Los militares rusos aprenden a interceptar los misiles Atagos. Un comandante de una batería de defensa antiaérea de la Agrupación de Fuerzas Sur del Ejército ruso informó que las tripulaciones de los sistemas antiaéreos están desarrollando métodos de interceptación de los misiles tácticos de producción estadounidenses. Para ello, estudian su trayectoria de vuelo, las maniobras que realizan y las velocidades. Los primeros datos ya fueron recopilados y se están analizando para incrementar la eficacia de los sistemas de defensa antiaérea de Rusia. Según los datos del Ministerio de Defensa ruso, desde el inicio de la Operación Militar Especial han sido destruidos 493 aviones ucranianos, 252 helicópteros, 8.065 drones, 441 sistemas de defensa antiaérea, 12.764 tanques y otros vehículos blindados de combate, 1.163 lanzacohetes múltiples, 6.823 piezas de artillería de campaña y morteros y 14.438 vehículos militares especiales. Delancet derribó un helicóptero ucraniano Mi-8 por primera vez en la historia. Por primera vez en la historia, un helicóptero ucraniano Mi-8 fue alcanzado por un dron de Delancet cerca de la aldea de Umanskoye, situada a 18 kilómetros de Donetsk. El suceso no tuvo lugar en la base del helicóptero, sino en el lugar, donde, según la información preliminar, el helicóptero estaba repostando o recargando carga. Este incidente fue el primer caso confirmado de un helicóptero que fue alcanzado con la munición merodeadora del dron de Delancet. Este dron ha demostrado su versatilidad, alcanzando una gran variedad de objetivos. Desde barcos, tanques, obuses, sistemas antiaéreos y estaciones de guerra electrónica hasta cuarteles generales de campo, casas Mi-29, aviones de ataque Su-25 y, ahora, el helicóptero Mi-8. El evento destaca la posible expansión del uso y producción de drones, lo cual es consistente con la información sobre el aumento en la producción de producto, 51 y producto, 52. A medida que crece el número de drones, también lo hace el número de sus operadores, lo que a su vez le permite ampliar el número de objetivos potenciales y aumentar la intensidad de los ataques. Estados Unidos tiene la intención de transferir regularmente misiles Atakmas a Ucrania. Estados Unidos comenzará a suministrar misiles Atakmas a Ucrania de forma regular, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleva. Esta decisión fue resultado directo de los acuerdos entre los presidentes de Ucrania y Estados Unidos, Volodymyr Zelensky y Joe Biden, alcanzados durante su reunión personal en Washington a finales de septiembre. Un representante del servicio de prensa de la Asociación Oriental de las Fuerzas Armadas de Ucrania destacó la importancia estratégica de recibir misiles Atakmas para el ejército ucraniano. La presencia de esas armas lleva a la necesidad de redistribuir los recursos, lo que a su vez complica la logística y el apoyo. Las entregas en pequeños lotes, al parecer, se llevarán a cabo cada dos semanas, mientras que Estados Unidos aparentemente teme que Rusia pueda destruir grandes existencias de estos misiles, que, por cierto, escasean incluso en Estados Unidos de un solo golpe. El RQ-4B Global Hawk estadounidense envió una señal de socorro sobre el Mar Negro y desapareció del radar. Según los datos proporcionados por el recurso de monitoreo FlixRadar 24, el vehículo aéreo no tripulado de reconocimiento estadounidense RQ-4B Global Hawk, que estaba de servicio regularmente cerca de las fronteras de Crimea, transmitió una señal de alarma sobre la pérdida de comunicación. Tras activar esta señal, el dron comenzó a abandonar el Mar Negro, desplazándose hacia su base ubicada en Italia. Por el momento, no ha habido declaraciones oficiales sobre las causas de tal evento. Entre las posibles versiones de lo sucedido, se discute un mal funcionamiento técnico del dispositivo o un posible impacto de los equipos de interferencia electrónica, pero hasta ahora estas versiones se quedan solo en suposiciones. Todavía no se han hecho declaraciones oficiales al respecto. Gracias. 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 Gracias.